Para este viernes o sábado está previsto que ingrese el primer frente frío al país, aunque las autoridades pronostican que no habrá un descenso brusco en las temperaturas. El médico Alejandro Lagos dijo que estos cambios de temperatura pueden producir cuadros gripales, por lo que brindó algunas recomendaciones a tomar. Ahora que nosotros tenemos este fenómeno natural, que es de la época de los frentes fríos, pues aquí lo que tenemos que hacer es evitar que se compliquen las vías respiratorias. ¿Cómo es eso? Bueno, aquellas personas que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, aquellas personas que son asmáticas y que tienen dificultad para respirar, cuando tienen la crisis asmática, pues no se tienen que exponer al frío y si se exponen, pues tienen que salir muy abrigados. ¿Verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, es que cuando comienza a hacer mucho frío, las personas cierran sus ventanas y se reúnen en un cuarto, se reúnen, se agrupan en una sala y no hay ventilación. Entonces, hay que tener cuidado de que cuando haya mucho frío, procurar de que donde estemos reunidos, cuatro o cinco personas, la familia, pues que haya una ventilación adecuada por aquello de que si alguien tiene un proceso gripal en desarrollo, pues lastimosamente va a tener que complicar al resto de la familia. Asimismo, dijo que cuando ocurren los ventarrones, muchas personas tienden a padecer problemas en la piel y conjuntivitis, entre otros padecimientos. Y aparte, se atraen algunos parásitos como es la escabiasis. La escabiasis, ¿verdad?, también es producto, ¿verdad?, de la infección de la piel por un animalito que se llama sarcopte de escabei, lo que se conoce como sarna, ¿verdad?, que se aloja debajo de la piel. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad?, de las vías respiratorias, las partículas, micropartículas que pueden desencadenar algún proceso alérgico y como consecuencia pueden desencadenar una crisis de asma o una crisis de insuficiencia respiratoria. Y el otro aspecto, pues, hay que cuidarse, ¿verdad?, de la piel, de que cuando hay mucho viento siempre se arrastran algunos parásitos estos, como estos pequeños, ¿verdad?, de gente que anda infectada y que pone sus huevecillos debajo de la piel y cuando miramos andamos con una rasquiña que es característica de la sarna. Noticias 12, Darlen Tellez.